Tres personas murieron durante la madrugada del miércoles en diferentes puntos de la Ciudad de México, CDMX. Un hombre murió por disparos de arma de fuego en la entrada de un estacionamiento de una plaza comercial. De acuerdo con las primeras investigaciones el hombre, de 44 años de edad, salía en un automóvil dorado de la plaza ubicada sobre la avenida Lorenzo Bauritini, en la colonia Tránsito, de la delegación Cuauhtémoc cuando le dispararon a corta distancia. La víctima iba acompañada de una mujer de 24 años quien resultó ilesa y fue llevada ante el Ministerio Público como testigo de este homicidio. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que la víctima de 45 años fue trasladado al anfiteatro delegacional para ser identificado por los familiares. De acuerdo a las indagatorias de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 8 se encontró que el hombre baleado contaba con un ingreso al reclusorio norte por el delito de extorsión. En 2010, en otro evento en la colonia San Andrés Totoltepec de la delegación Tlalpán se reportó un auto en llamas, el cual movilizó los servicios de emergencia. El auto se encontraba en un paraje a la altura del kilómetro 27 de la carretera Federal México-Cuernavaca. Policías y bomberos acudieron a la zona para inspeccionar el vehículo, luego llegaron al lugar peritos de la Procuraduría por el reporte de al menos dos cuerpos calcinados dentro del vehículo. El auto fue llevado en una grúa al Ministerio Público de la delegación Tlalpán, en donde se inició la investigación. ¿Te puede interesar? Matan a dos hombres en las colonias Doctores y Lomas de Becerra. El 23 de junio se reportó una balacera en calles de la delegación Gustavo A. Madero, que dejó como saldo tres personas muertas. El incidente se registró en la unidad habitacional Narciso Basols de la CTM Aragón. En el tiroteo murieron dos hombres adultos y una mujer menor de edad. La balacera sucedió sobre las 11 de la noche cuando había personas reunidas en el campo. Este mismo día se reportó una balacera en la colonia Santa Cecilia, delegación Tláhuac. La agresión se registró alrededor de las 15 horas, cuando dos hombres detonaron un arma de fuego contra tres personas en la esquina de las calles Juan Nepomuceno de los Reyes y Mercedes Carranza. Dejó como saldo dos muertos y una mujer lesionada. No hubo reporte de detenidos. Con información de Guillermo Segura BLRT puede interesar. SSP CDMX confirma cuatro muertos relacionados con balacera en Avenida Tláhuacle. También, tiroteo por robo de auto en Avenida Jardín CDMX deja un muerto.